Sinceramente, es la primera vez que yo creo que la inmensa mayoría del pueblo español está sufriendo una sequía pertinaz. Nosotros en la zona del sureste, donde yo vivo, tanto en Alicante como en Almería como en Murcia, la sequía hídrica es siempre, siempre, sabes que somos de las únicas tres provincias que son deficitarias hídricas de forma estructural. Pero claro, esto se ha ampliado a otras cuencas hidrográficas, se ha ampliado a otras cuencas que están menos preparadas para sufrir este tipo de sequías y se están perdiendo en algunos casos el 40% de las producciones. Esto empieza a ser algo muy importante para poder mantener la calidad de vida del propio sector. Pero no solamente el sector agrícola, sino el sector agrícola alimentario que también se genera, que es potente en nuestra nación. Por lo tanto, creemos que son medidas paliativas, son medidas dirigidas a decir, bueno, si en vez de perder 10, que puedas perder 50 solamente. Es decir, que intentes por lo menos que desde el punto de vista económico puedas aguantar este año los efectos de la sequía. Pero no hay unas políticas activas. No hay una política tendente realmente a solucionar el problema, que es lo que vamos a intentar enmendar en el desarrollo del proyecto de ley. Políticas activas como estudiar realmente la necesidad de que haya interconexiones de cuencas. ¿Por qué no? Si solamente se ha permitido que haya una posible compra de cesión de derechos intracuenca. Pero si ya hemos dicho que en las cuencas están perdiéndose, en el caso de Murcia estamos nada más que al 28%. Nuestra cuenca está al 28%. Hay zonas como la del Tajo que está al 47% o al 33% el Júcar o en un 45% el Duero que en la vida había estado así. Por lo tanto, las cesiones dentro de la misma cuenca apenas van a solucionar el problema. Así que agua no van a generar. Necesidades de poder hacer que la sequía sea menor no se va a generar con este Real Decreto. Con lo cual, lo que vamos a hacer son medidas desde el punto de vista económico para paliar lo que son las pérdidas. Otro tema. Se han hecho muchas posibilidades para que los agricultores que puedan tener pérdidas puedan pedir unas compensaciones económicas. Pero realmente esto solo beneficia a las grandes producciones, a los grandes agricultores que tienen estructura para poder estimar que si ha habido un 30% o un 20% de la pérdida de su producción. Los pequeños agricultores que solo tienen 14, 15, 20 peonadas van a tener que contratar un asesor para que le haga estos cálculos. ¿Por qué no se han utilizado a las asociaciones agrarias para que pudieran hacer ese trabajo a sus asociados? Pues esas cosas son las que yo creo que no se han hecho en este Real Decreto, que para mí ha sido un Real Decreto hecho de prisa y corriendo. Y sobre todo ha hecho un Real Decreto como los últimos que está haciendo el Partido Popular, que no llega al consenso, que no lo habla con los grupos parlamentarios. Y esto es un tema que tenemos que hablar entre todos. Gracias. Gracias. Gracias.